Para María García Peluquería El primer tránsito tradicional de la pauta. Señoras y señores, el primer tránsito de Australia, el tránsito denominado también para el sueño del diseñador, el primer tránsito del diseñador, cuyos acentos gobiernan los pueblos de Guadalajara. Y Bolivia, el tránsito inspirado en Marilita y el Pinch. Es una creación de Aronor Cozoejo que incluyó Marilena en los activos de los lentes bolivianos. Y es Brasil. Es una fantasía sobre el carnaval. Representa a una reina de la lucha. Más regla, gracias. Más regla, gracias. Precio Más regla de la lucha-más, stark para la lucha de Guadalajara. ¡Más regla, gracias! Más regla. Lleva a los carnos del tránsito de María García Peluquería. El alegría dice que se convirtió en el carita de agua junto con su nombre, al huir de la aldea porque no lo dejaba. Mis chingos, los sufrajes de los turistas canzones de la corte de la alegría y la misericordiaza del antiguo alquilo. El color rojo es alegría y el tocado significa decirlo viste en el hielo. ¡De jugador! Lucho ha tenido la ciudad de Lorena Castilla, denominado Ágila Castilla, inspirado en la balsamera de suiciste de nuestro país. Lucho ha tenido la ciudad de Lorena Castilla, denominado Ágila Castilla, ¡Gracias! El tercer puesto del mejor traje típico es Japón. Adelante, por favor. Señorita, viene del continente asiático y ella es Miss India. ¡Gracias! 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 Señor alcalde del ingeniero Álvaro Castillo Aguirre, procede a seguir la banda a Miss India. Señoras y señores, el aplauso para ella, para ella, para todas. La banda fue confeccionada por Matarines Gutiérrez. Un agradecimiento a Matarines Gutiérrez. Por favor, también quiero dar la bienvenida a Guine Morricón, representante de la marca OTIEN, marca oficial del concurso de belleza Miss Continentes Unidos 2015. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!